¡Hola! Muy buenas señores, ¿qué tal os encontráis? Espero que os encontráis estupendamente bien. ¡Ya me encuentro estupendamente bien! Señores, otro notijuego. Vamos a hablar de las noticias más interesantes, trabajantes, graciosas que han acontecido en el mundo de los videojuegos. ¡Dios mío! Que se acaba de estrenar la película de Warcraft. Podrá marcar un antes y un después en la historia de las películas basadas en videojuegos. ¿Quién sabe? También va a haber un sinfín de rumores maravillosos. Y también sorpresitas, noticias muy agradables. Pero, en fin, señores, vosotros estaréis preguntando por qué tengo yo este huevo aquí. No es una réplica de mi cabeza. No, señores, no se trata de eso. Yo nací de un huevo. No de un testículo. Yo nací de un huevo. El señor Jarmurdoch, en fin, lo ha dicho, lo ha desvelado. Yo soy un homúnculo. Y luego ya, a lo largo del video, lo iré explicando. Mi origen es... ¡Ah! Como nací del huevo. Señores, vamos ya con las noticias. Ahora, señores, la primera noticia tenemos que hablar de la película de Warcraft. Importantísima producción que puede ser el comienzo de una cadena de películas basadas en videojuegos. De aquí a dos años vamos a ver más de una película basada en videojuegos. A ver cómo es cada cual. Mi amigo David y mi hermano José Antonio fueron a ver la película de Warcraft. Y, en general, a los dos les gustó. A David simplemente le encantó. Y a mi hermano José Antonio le gustó. Ya sabéis, hemos hecho un video, un directo, hablando sobre esa película. Hablando también sobre la saga. ¿Qué os esperáis vosotros de la película de Warcraft? Aunque dice David que, por lo pronto, refleja perfectamente bien todo lo que hay en el universo de Warcraft. Y que si quieren meterte en ese universo, tenéis que ver la película. Ya mi hermano lo ve con algún que otro defectillo más. Pero bueno, eso que seáis vosotros, lo que comprobéis, pues todo lo que son las virtudes de la película Warcraft. Pues esperemos, esperemos que haya sido un buen pistoletazo para todo lo que se viene. Una pregunta para vosotros. ¿Os hace gracia o simplemente está ilusionado con toda esta película que se están cerniendo sobre nosotros basadas en videojuegos? Y si ahora sí, si os hace ilusión, por favor ponerme cuál sería el videojuego del que haría más ilusión ver una película. Vamos ya con la siguiente noticia. Muy bien, a raíz de que los creadores de No Man's Sky han retrasado el juego a agosto, los creadores de No Man's Sky reciben amenazas de muerte. Oh, bienvenidos al club. Hello Games ha recibido un montón de amenazas de muerte a lo largo de estos días. ¿Verdad? Ya tienen que tener miedo la compañía de videojuego cada vez que retrasen un juego. No, 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 no se puede retrasar, nos van a matar directamente por un videojuego. Sí, señores, bienvenidos a la sociedad de hoy en día. Siguiente noticia, la prensa maravillosa Overwatch. Atención, señores, atención. Lo está petando en Japón. Oye, no podían haber utilizado otra clase de verbo ni otras palabras. Está teniendo éxito en Japón, se está vendiendo bien, lo que sea. No, Overwatch lo está petando en Japón. ¿Y a vosotros qué se os viene a la mente? Que están vendiéndolo todo, ¿verdad? Que están vendiéndolo todo. Primera frase de la noticia. A falta de conocer los datos de ventas del título en el país del sol naciente... No saben las ventas. Eso sí, eso sí, eso sí, sí. Han sido portada de la prestigiosa revista Famitsu en Japón. Oh, Dios mío, sí, lo están petando. Lleváis razón. Ese verbo tan señorial como es petar. A falta de los datos de ventas, en fin. Son maravillosos. Bueno, señores, prueba de que se hace rematar de absolutamente todo. Resident Evil 5 HD llegará a finales de junio. ¿De verdad alguien lo echaba de menos? Otra noticia de la buena. Esta me hace gracia. Esta me hace gracia porque es el de justificarse como sea. Y evidentemente, si eres tú, te lo voy a perdonar. Si hayan otro, no, esa es una mierda de videojuego, ¿no? A la altura a las que estamos, en el año 2016, el género de las carreras de la velocidad. Oye, pues como que ha ido progresando y tal. Gran Turismo Sport. Sin climatología. Sin ciclos día y noche. Y hay rumores de que tampoco va a haber modo offline. Bueno, no está mal. Estamos hablando de Gran Turismo. Seguro que al final va a ser muy bueno. Por cierto, que el que está llevando a cabo el videojuego, dice las siguientes declaraciones. Esas cosas no eran algo importante. Bueno, esas cosas no eran algo importante. Las ruedas, las ruedas en un coche, eso no son importantes. Los faros. Los faros viajan de día. Ni es decir, ¿a qué haces viajando de noche? Putero, que era un putero. ¿Qué haces viajando de noche? Fuera, faro, hombre. ¿Y las puertas qué? ¿Y las puertas qué? ¿Qué te creen? ¿Que te van a robar? Desconfiado. Desconfiado, hombre. Mi coche con puertas, ¿dónde se ha visto? ¿Qué pasa? ¿Qué? Y con ruedas lo quieras, ¿no? Como, cógelo, como perro pica piedra y yo empiezo a correr. Perro, perezoso. Ya en los juegos de Dreamcast había climatología cambiante. Como en el Le Mans 24 horas, como en el Metrón Poly Street Racer, ciclo de día y noche, ¿no? Directamente en el Metrón Poly Street Racer y en otros juegos de la Dreamcast. Iba cambiando de día y de noche, pero según la hora en la que te encontrases de verdad, ¿no? Con el reloj interno de la Dreamcast. Veía perfectamente cómo se pasaba en donde estaba de la tarde a la noche y se reflejaba perfectamente en el videojuego. Pero, oye, el año 2016, esas cosas no son importantes. Señores, señores, paren las máquinas, tenemos un triple podría. ¡Sí! Un triple podría. Esto es una maravilla, señores. Xbox Scorpio sería un 50% más potente que PlayStation 4 Neo. Tendría 6 Teraflops. No tengo ni puta idea de lo que es eso, pero suena, oh, Dios mío, muy sofisticado. De potencia. 6 Teraflops de potencia. Si es que existe la PlayStation 4 Neo será más potente la Xbox Scorpio si es que existe. O sea, todo si es que existe, todo podría, todo. Sí, 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 todo podría ser, todo podría ser. Estos datos son una mierda. O sea, todos los datos que se han dado hasta ahora sobre una nueva versión de la Xbox, sobre una nueva versión de la PlayStation 4, sobre una nueva versión de la Nintendo NX, y como han dado ya tantos datos, no te puedes fiar de absolutamente nada. Lo que sí que es cierto es que ya por el sentido común, lo que está ocurriendo con las tarjetas gráficas para ordenador, que se están abaratando mucho, tarjetas muy potentes, eso puede darnos una pista de que como las videoconsolas no avancen gráficamente, se van a quedar muy, muy atrás, muy estancadas con respecto a los ordenadores. Y ya esas tarjetas tan potentes son asequibles al bolsillo de un usuario medio de PC. Así que ya veremos qué es lo que ocurre. Norteamérica podrá ver el E3 de Sony en el cine. ¡Qué gran idea! Se van a hacer de oro, eh. Se van a hacer de oro. Ahora bien, que sepáis todos los piperos que si vais a Estados Unidos a ver en el cine el E3, por lo menos nivel 10 de paladín pipero. O sea, os van a aclamar todos los demás piperos. Ya vais a ser los paladines. Eso sí, eso sí. Una vez que termine la conferencia, bracear un poco. Si lo que notáis por este tipo de orilla os creéis que son bichos, no, son las cáscaras que han llegado ya hasta aquí arriba. Vais a tener que ir nadando, así abraza, hacia la salida. Y encima de que estáis ya ahogando, de que estáis tragando las cáscaras de las pipas, que ya no podéis más, que os vais a ahogar, es que encima van a seguir comiendo. Van a seguir y van a encontrarse una pipa que no está abierta. Y van a decir, esto comí. En fin, nivel 10 de paladín, para la gente que vaya al cine a ver el E3 de Sony. Un dato interesante para la gente de Microsoft, para la gente de la Xbox One, es que han bajado 50 euros antes del E3, y bueno, de otros paquetes e incluso más dinero. Han bajado bastante lo que es el precio de la Xbox One. Y también mucha gente está vendiendo rápidamente su Xbox One para que no siga bajando de precio, para que no pierdan dinero. Porque temen, porque se esperan, que Xbox, que los señores de Microsoft, puedan presentar una versión mejorada, directamente una nueva consola. Algo se respira y la gente está vendiendo. Pero bueno, por lo pronto, todo lo que está haciendo este movimiento de las tarjetas aceleradoras potentes en PC, que están poniéndose a precios muy muy buenos, está afectando de manera enorme al mundo de la videoconsola. ¿Y quiénes salimos ganando? Sí, señor, nosotros. La noticia también me ha hecho gracia. EA preocupada por si los jóvenes no conocían la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver, señoras de EA, yo no tengo nada en contra de los jóvenes, pero están un poco agilipollados, ¿sabes tú? O sea, estos no se enteran de una mierda, o sea, que vosotros tirad pa'lante. Estos evidentemente ni saben nada de la Primera Guerra Mundial, pero es que no saben nada, o sea, de nada. Tú le hablas irónicamente a un chiquillo y se quedan como embobados diciendo, pero no he dicho de verdad, no he dicho de verdad. Y se quedan así como totalmente, claramente le están hablando de manera irónica, pero todavía no lo han pillado. En fin, así que pa'lante, todas las compañías, vosotros ya los jóvenes se decidirán y harán lo que se unen. Qué paz, ¿verdad? Qué paz, hola, abuelito, hola. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Nintendo NX podría... NX podría, nuevamente, Nintendo NX podría tener realidad virtual. En otra noticia de esta semana, decía que Nintendo NX podría ser una consola de sobremesa y portátil a la misma vez. Esta vez con realidad virtual, bueno. Su producción se ha retrasado para añadir esta funcionalidad. Me gusta, me gusta la diferencia de tiempo verbal. Primero hablan de un podría, con lo cual siempre tendríamos que hablar incondicional. Pero luego ya lo afirman. Su producción se ha retrasado para añadir esta funcionalidad. Se ha retrasado con ello. Y punto. ¿Qué es que es así? ¿Qué no es que era o qué es así? En fin, son las noticias para que... Todos estos rumores, ya sabéis, no hay lanzamiento, apenas hay lanzamiento. La gente solo se va a meter en estas páginas para ver las chorrinoticias y para ver algún titular que me dé la llamen la atención. Como por ejemplo este. ¡Ay, Dios mío! Son muy descarados, ¿eh? Hay que decir que son muy descarados lo de las páginas estas, pero lo del clickbait, para que la gente se meta a ver los anuncios, a ver la noticia... Así es la respuesta antitaurina de Geralt de Rivia. En el de The Witcher 3. Una respuesta antitaurina, lo cual es, evidentemente, mentira. Es simplemente que en una situación, una situación en la que te dan a elegir entre dos opciones. Si elige una de esas dos opciones, dice el señor. Mato a monstruos que representan una amenaza para los humanos. Vosotros vais a humillar a uno para entretener al público. ¡Oh, Dios mío, sí! Va a favor de los antitaurinos, va a favor de los maravillosos toros. ¡Bien, bien! No tienen nada que ver. No está hablando de toros. Te dan a elegir entre dos opciones. O sea, no es un guión preestablecido. O sea, estaría muy bien que le saliese de dentro. Pero es que puede elegir opción. ¿Sabéis por dónde voy? Encima eso de... ¡Mmm! Geralt de Rivia. ¡Mmm! Antitaurinos. Pero vamos a ver. Si en el de The Witcher 2 estuvo luchando a muerte contra gladiadores humanos. Y también contra animales. Se metió dentro del espectáculo. Directamente él. ¿De qué estaría hablando? Por el clickbait. Porque ya el sonido de... ¡Oh, antitaurinos! Ese tema parece que le gusta mucho a la gente que está muy de moda. Vamos a meterlo con el calzador más... ...dentro de la noticia. A ver si hay mucha gente que pica y pincha. ¡Ay, Dios mío! Ubisoft confirma... ...Watch Dogs para el próximo E3. ¡Oh, Dios mío, señores! Esto es un gran acontecimiento en todas nuestras vidas. O sea, esto es mucho más fuerte que, ya sabéis, que aquellas imágenes que se nos graban en nuestra mente para siempre. Como lo de impacto de los aviones, las torres gemelas y la primera vez que nos pillamos un huevo subiéndonos en la cremallera. Son esa clase, ¿no? De vivencia que se quedan ahí ya para siempre. Con lo que han confirmado el Watch Dogs 2 para el próximo E3. Nuestra vida ha vuelto a cambiar. ¡Oh, qué noticia! ¿Os habíais quedado con envidia de los norteamericanos que iban ahí al cine a ver el E3? ¡Ech! Cuidado, que muchos se van a poner muy contentos. PlayStation España te invita a ver el E3 en Madrid. ¡Oh, todos juntitos! ¡Qué alegre! A mí me gustaría ir. A mí me gustaría ir, pero que le den por culo al E3. Yo no me quiero enterar nada del E3. Yo estaría atento a la gente y a sus reacciones. Estaría así yo viéndolo. ¡A ver qué hace ese! ¡A ver qué hace ese! Y estaría ahí. ¡Ahora! ¡No, ahora yo! ¡A ver, sí! ¡No, a ver! ¡Ahora! Que eso fue lo que ocurrió en la PlayStation Experience. Que eso fue lo más lamentable. O sea, el espectáculo más bochornoso. El público no sabía cuándo aplaudir. Cada vez que salía un programador de Sony o alguna figura importante de Sony, tenían que aplaudir a ellos para que el público ya supiese cuándo aplaudir. Fue un espectáculo lamentable, pero maravilloso. O sea, yo me quedé fascinado. Y yo quiero volver a repetirlo. Yo quiero volver a verlo. Así que yo iría. Bueno, señoras, vamos ya con una noticia maravillosísima. Ahí lo tenéis. Wonder Boy 3, el Dragon's Trap, ya sabéis, tendrá un remake y encima llevado a cabo por su creador. Por su creador y tiene una pinta increíble, simplemente increíble. Por favor, por favor. Este juego seguro que ha tenido un presupuesto de menos de un millón de dólares. Seguro, de menos de un millón de dólares. Pero tiene una pinta maravillosa, ¿verdad? Unos dibujitos muy chulos. Vamos a compararlo con el Mighty Número 9. Ahí está el Mighty Número 9. ¿Cuál os parece mejor? ¿Cuál puede que sea peor? El Mighty Número 9, sí, tiene una financiación de más de 4 millones de dólares. A ver, decidme a mí por qué. O sea, vuelvo a preguntar que en qué se han gastado el dinero los del Mighty Número 9. Y en fin, bueno, tremenda noticia lo del Wonder Boy 3. Tiene una pinta increíble, así que una gran, gran noticia para los nostálgicos. Encima de que esta semana había presentado el vídeo de los mejores juegos de la Master System. Pues ahí tenéis a uno de ellos. Otra noticia muy descarada para el clickbait, para que la gente entre un poco engañada por el titular, porque pone, niño de 7 años, se enfrenta al ladrón en tienda de videojuegos. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué habrá pasado? Voy a pinchar en la noticia. ¿Y qué creéis que vaya a descubrir en la noticia? Un niño de 7 años se ha enfrentado a un ladrón. Habrá hecho frente, claro. Habrá dicho, ¡de aquí no te escapas, tío! O alguna cosa así, ¿no? Pues no, pues no. Simplemente los ladrones estaban poniendo a la gente bajo el mostrador, que se agachasen detrás del mostrador. Y cuando iban a coger al chiquillo, el chiquillo por puro instinto, cuando ya lo iban a coger, empezó así como a intentar que no le cogiesen. Así como... Pero en dos segundos ya lo habían cogido. Se lo llevaron tras el mostrador y también lo agacharon. Los ladrones robaron lo que tenían que robar y se largaron. Y aquí pone que un niño se enfrenta al ladrón. No, no se enfrentó. Fueron dos segundos y simplemente del miedo a que te vayan a coger y tal, pues hizo así un par de cosas, pero que ya está. Así es como está la cosa. Seguimos. Oh, señor, ¿por qué me han hecho esto? No es justo. Lo nuevo de Radiant Dawn no es la secuela del The Order. Es una cosa llamada Deformers. Deformers es lo nuevo de los creadores de The Order, pero es que encima es una cosa que recuerda a Nintendo. ¿Qué es lo que han hecho? ¿Por qué es tan distinto? ¿Qué os ha pasado? ¿Habéis sufrido algo? ¿Cómo habéis podido cambiar de los vampiros, de los hombres, luego y de esos graficazos? Esa cosa de Deformers. Que soy Radiant Dawn. Que soy lo que habéis hecho el mejor videojuego de la Play 4. Gráficamente hablando, ¿cómo es que habéis hecho algo tan distinto? ¿Cómo habéis podido cambiar así? ¿Habéis sido traumática vuestra experiencia con el The Order 1835? ¿Más traumática para vosotros? ¿O más traumática para los señores de Sony, para los señores de la Play 4? ¿O más traumática para los usuarios que se lo pillaron? Estaría interesante saber para quién ha sido el grupo que ha sufrido mayor trauma. Bueno, señores, ya finalmente vamos a hablar del E3 de Nintendo, que no solo va a contar con un gameplay del The Legend of Zelda, sino que también va a contar con un gameplay del Pokémon Sol y del Pokémon Luna. También van a mostrar nueve imágenes del Pokémon GO, y también el Monster Hunter Generations estará ahí, el Dragon Quest 7, y también el Tokyo Mirage Sessions Almohadilla FE. ¡Gran título! Desde luego, grande es. Pero bueno, así que no estará solo el The Legend of Zelda en el E3, sino que habrá algún titulito más. A ver, a ver si nos da alguna sorpresita Nintendo, ¿no? Todo el mundo está esperando una sorpresita, esperamos que el The Legend of Zelda esté muy bien, la expectativa está en un poquillo... La gente de Nintendo, los pobres, está en un poco desganadillo, está en un poco desganadillo. No le interesa apenas este E3, no saben por dónde tirar los pobres. A ver si Nintendo le da una alegría buena y un sorpresón que te caiga. Esperamos que sí. Y bueno, señores, ya para culminar, ya sabéis, bueno, el huevo este siempre está presente aquí. Huevo para vosotros, ¿qué representa? Una comida, ¿no? Vosotros lo abrí así, como quien no quiere la cosa, lo cocina y tal, pero este fue mi hogar durante mucho tiempo. Yo nací de un huevo, hace muchos años, en un cine. En un cine, en el suelo, estaban echando una peli, creo que era Rambo 2, y nada, ante tanto tiro, pues yo ya abrí a ver qué coño pasaba por ahí y tal, y nada, pues estaba por el suelo, y ahí le cogí un poco de manía a las pipas, por las cacas de pipas que tira la gente, Allí había muchas cosas por el suelo y tal, y nada, simplemente, pues me forjé allí, ¿no? Porque fueron seis meses viviendo en el suelo de un cine, allí dando vueltas con mi huevo, Y entonces, pues yo ya cada vez que veo un huevo, pues no me veo a mí mismo un reflejo de mi cabeza, o no veo una comida, no, no, yo lo que veo es un hogar. Yo cada vez que veo un huevo, lo que quiero es meterme en él, arroparme, y esa nostalgia, ¿no? de aquellos tiempos bonitos, en los que no pagaba entrada para ir al cine, en los que me encontraba muy a gusto en mi huevo. Bueno, señores, simplemente, agradecer al señor Loni Retro, su ayuda, por lo del directo del Warcraft, muchísimas gracias, muchísimas gracias, también da muchísimas gracias a PlayStation 4, lanzamientos, un grupo de Facebook, que me ha anunciado y tal, y, oye, muchísimas gracias, de verdad, totalmente inesperado, muchísimas gracias, a Han Murdoch, un abrazo, aunque haya desvelado que soy un homúnculo, Rafa Ignatio, por supuesto, por el apoyo, todo el apoyo del equipo de Coffee and Gamer, siempre, muchísimas gracias, que soy mi amigo, agradecer, de verdad, a todo el mundo, a todos vosotros, el apoyo que me habéis dado estos días, porque, muchísimas gracias, muchísimas gracias, es lo que, a uno le ayuda, ¿no?, a seguir y tal, muchísimas gracias, muchísimas gracias, sentir el cariño, muchísimas gracias, y nada, señores, también, felicitar, al señor, Leonardo Basile, que es el cariño, que me ha hecho, para vosotros, mola, de verdad, mola un huevo, está que te caga, muchísimas gracias, Leonardo, que mola muchísimo, y hasta, señores, recordar también, la entrevista, con el hombre cubo, en el canal, del hombre cubo, y, simplemente, que os deis vosotros, muchos abracitos, que los paséis, muy bien, con los videojuegos, que los paséis, muy bien en la vida, y que no haya malos rollo, entre vosotros, un abrazo a todos, hasta luego, hasta luego, hasta luego, y pensar que, nunca más volveré a meterme, en un huevo, con lo agusto que se da, para vosotros, los jugadores, ¡Gracias!